¡Ven, papacito! ¡Ven! ¡Haciendo trencito! ¡Vean qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ven la vueltecita! ¡Ven la vueltecita! ¡Otra vuelta más! ¡Otra vuelta más! ¡Ven! 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 ¡Que se ataba, se ataba! ¡Zápate! 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 ¡El ritmo de Indagora! ¡Vean! ¡Para mi pana, urte de la torre! ¿Dónde se encuentra? ¡Ha venido con la llana propia! ¡Vean! ¡Ven! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Esto no se para, vean! ¡La música que no pasa de moda! ¡Ven! 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 El Caraguay que no pasa de mola. Baile, 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 baile. Chica, quiero Caraguay, Caraguay, Maldita, monte, quiero Caraguay, Caraguay, Maldita. Chica, quiero una nip, una nip, Maldita, algo bueno, una nip, una nip, Maldita. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Solamente la gente que está en juicio es el amadito, ¿verdad? Los que están en juicio, aunque estén en juicio de alimentos, ¿no es cierto? Algunas caritas veo que están en juicio de alimentos. Vueltecita, vueltecita, vueltecita. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Sacando fuego de suelo la música que identifica a nuestros indígenas como nosotros, ¿verdad? Y como dicen en invamora, ¡taz, taz, 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 taz! ¡Hueva! ¡Vot replicado marido! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Chicha, chico, carascas, carascas! ¡Hueva! y por ahí escucho que están soplando a ver, ¿dónde están los que soplan? ¡Soque, soque, soque! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡Chivo, chivo, 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 chivo! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡Vamos arriba, la manito! ¡La manito arriba, que se vea el cariño, ¿verdad? ¡Estamos en pieza de San Pedro! ¡Y vamos a cantar un chiquito pequeño, ¿verdad? ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Columero, mero y laboreño, lo siento! ¡Eso! ¡Vamos arriba, dice! ¡Agarle su parejita, agarre su pareja! ¡Eso recién empieza! ¡Ay, porque te quise, me guíe! ¡Ay, porque te quise, me guíe! ¡Ay, porque te quiero aquí estoy! ¡Ay, porque te quiero aquí estoy! ¡Ay, avísame si me quíe! ¡Ay, avísame si me quíe! ¡Y si no me quieres, me voy! ¡Y si no me quieres, me voy! ¡Es, señor! ¡Viónico, vea! ¡Vuevo a regliar! y 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 no hay mujeres vírgenes aquí hay hasta aquí venga mi amor venga 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 a ver cómo se llama mi amor usted Elie de dónde es usted Elenita de dónde es usted soltera casada viuda mantenido de vez en cuando soltera a ver una vuelta dónde está el solteros el solteros el solteros de este mojito de esta huequecito a ver un silbido balones un silbido la según es virgen como dijo le juro por mis hijos que soy virgen dice vea por sinceras memoria felicitaciones que diosito le bendiga Bueno, muchas gracias, ya vengan mis amigos.